Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy chicos vamos a ver el item mas barato de Roblox Yo siempre me he hecho la pregunta, cual sera el item mas barato de Roblox Yo se que muchos han de saber, bueno pues el item mas barato es el gratis No, pero despues de este cual es el mas barato Habra un item de un Robux, habra quizas animaciones de un Robux Pues el dia de hoy vamos a averiguarlo chicos Ya saben todos ahorita mismo que estan en el canal Lo que van a estar viendo en este canal no lo van a ver en ningun sitio Asi que que esperan chicos Suscribanse al canal, ya saben Suscribanse chicos, estamos subiendo contenido bastante epico Estuve buscando la verdad, estuve investigando Y ningun youtuber ha subido este tipo de videos Y pues dije, bueno pues yo lo voy a subir Para que la gente pues descubra Y la verdad se me hace un video muy interesante Asi que chicos, vamos a estar subiendo mas cosas interesantes Comentenme que les gustaria que siguiéramos trayendo Curiosidades que ustedes tengan de Roblox No se, la curiosidad de, no se un truco Vamos a estar trayendo todas esas cosillas Asi que si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Incluso acaban de meter estos 4 items chicos Aqui en el catálogo de Roblox Si a ti te gustaria ganarte una estrella ninja Voy a estar sorteando 15 15 estrellas ninja Ahi en los comentarios, lo unico que tienes que hacer para participar Es dejar tu like Y suscribirte Vamos a participar, miren chicos Ya 18 horas Voy a hacer directo mas al rato Regalando las estrellas ninja Y tambien vamos a regalar unos patitos Yo se que ustedes quieren un patito de este pixeleado Vamos a regalar de este 20 20 patitos Asi que chicos Si tu quieres ganar un patito pixeleado como este Para tenerlo de mascota Solamente dejen su like y su comentario Hashtag patito feo Asi, asi como la, como la, como la novela Y de patito feo Y bueno chicos Vamos a ver, vamos a, vamos a empezar con este video Espero que les guste mucho chicos Ya saben que estamos haciendo directo todos los dias aqui en el canal Y pues nada Vamos a empezar a ver este video chicos Ustedes, si estan viendo este video Pues vamos a meternos aqui al catálogo Y vamos a investigar Vamos a ver Cual es el item mas barato Ustedes se lo han preguntado chicos Cual es el item mas barato que existe en Roblox Ya saben que a la hora de meterse al catálogo Pues, eh, te parece tal que asi Ustedes lo que tienen que hacer es picarle En buscar Y les va a aparecer todo esto De que, que tipo de cosas Aqui tiene un maximo Vamos a ver el maximo Voy a poner 5 Robux Vamos a ver si el mas barato es de 5 Robux Robux, miren Oh no, aqui aparecen otros mas baratos Miren que estos son los gratis obviamente Pero, aqui veremos lo interesante chicos El pelo mas barato O sea, el item mas barato Es el pelo este Que, como podemos ver De que Todo esto es gratis Y de aqui para aca Este es el mas barato chicos Este es el item mas barato de Roblox Miren, vale 2 Robux Vamos a intentar buscar otro mas barato A ver si podemos encontrar uno de un Robux A ver, vamos a meternos en ver A ver, what the fuck Vamos a meternos aca en ver Todos los objetos Y aqui le voy a poner 5 Robux Vamos a ir ahi Y vamos a ver Oh, ir aqui Aqui me carga todas las camisas Ya saben que esto pues en si No nos A ver, vamos a darle en patrocinados Le vamos a dar 2 Y ahi esta 5 Ahi esta perfecto chicos Y como pueden ver Despues de este Estan todos de 5 O sea, si puede decir Que mas barato es de 2 Y de ahi le sigue el 5 Y pues obviamente los gratis Son gratis Y nada chicos No se A ustedes les gustaria tener este pelo Que se llama Criston Rank Les gustaria tenerlo Pues Como les digo Si te gustaria Vamos a sortear tambien de estos pelos Dejen su like chicos Y pues Suscribanse al canal Vamos a sortear tambien unos de estos Ya depende de ustedes Lo que quieran Ponerse A ver Vamos a ponernos este pelo A ver No me carga mi pelo Por que no me carga mi pelo A ver Vamos a editar Bloque Vestirse Aqui Vestirse A ver Casual Mi avatar Ok Vamos a darle aqui chicos Y como pueden ver Tengo el pelo Parezco Tarzan Chicos Vamos a darle a que guardar Guardar Y esta perfecto Y chicos Me acabo de comerciar En Justin Bieber Fasito Pero bueno chicos Vamos a ver si consigo un hijo A ver si no corren De mi chicos Al ver Que traigo el pelo Mas horrible Bueno Es que Cuesta 2 robux Prácticamente es gratis No se chicos Es un pelo tocino Pintado Soy un pelo tocino No Es lo peor Chicos A ser un pelo tocino Si tu no quieres ser un pelo tocino Te recomiendo que te pases por los videos del canal Incluso vamos a estar subiendo videos ahi De muchas cosillas Que van a estar ustedes aprendiendo A hacer en roblox Y todo eso Yo se que muchos de ustedes van empezando a jugar Y no tienen ni vestido su personaje Pues les invito a que se pasen por el canal En cual voy a estar subiendo videos en este canal Asi que De muchas cosillas De cosas que estan saliendo de roblox Que nos regalan Y todo eso Y pues asi Ustedes van a poder aprender Y pues van a poder Conseguir ropita Y pelo Y todo Animaciones Incluso gratis Pero bueno Pues nada Como pueden ver Asi se mira el pelo Esta Esta Es un pelotocino Ru Bueno es pelirrojo Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben No olviden dejar su like De que tu like Por el pelotocino Pero bueno Nos vemos hasta la proxima Ya saben Me despido aqui con señor cuervin Que para la gente que no sepa Quien es señor cuervin Pues es este 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 cuervo Este perico Pero es un cuervo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben No olviden dejar su like Nos vemos hasta la proxima Ya saben que estamos subiendo videos todos los dias Estamos haciendo directo Atentos al directo de hoy Ya saben que estamos haciendo muchas dinamicas Aquí en el canal Para que ustedes Pues Ganen premios Asi que para Nos vemos hasta la proxima Nos cuido A ver Vamos a tradear con este vato A ver si me quiere tradear Bueno creo que es suscriptor Pero bueno Bye bye